Hola, usuarios de MDT. En este vídeo vamos a comenzar a trabajar con el nuevo módulo de redes de MDT. Comenzaremos con la definición de los pozos de registros y las redes de tubería. Inicialmente establecemos como actual la superficie del levantamiento. Para ello, ejecutamos el comando de superficie, superficie actual y seleccionamos el fichero superficie. Representamos sólo el contorno de la superficie para facilitar el diseño de los tramos de tubería. En primer lugar vamos a crear los nodos correspondientes a la red de residuales. Para ello ejecutamos el comando de redes, crear nodo a partir de dibujo. Nos aparecerá un diálogo en el cual vamos a establecer la configuración que podemos ver en la siguiente pantalla. Es importante establecer la profundidad del nodo. En este caso, vamos a establecer una profundidad de 3 metros. Establecemos como tipo de nodo el bloque y como capa de nodo la capa residuales. Al validar el diálogo nos solicitará el nombre del bloque. Seleccionamos el bloque pozo-residuales. En la siguiente imagen podemos ver la conversión de los diferentes bloques, en este caso los bloques de residuales a nodos. De la misma forma procedemos con los nodos situados en la capa de pluviales. En este caso vamos a establecer como profundidad 2 metros y medio. Al validar el diálogo seleccionamos el bloque pozo-pluviales. Podemos ver el resultado de la conversión, tanto los nodos de residuales como los nodos de pluviales. A continuación, una vez creados los nodos de la red de saneamiento y de pluviales, vamos a crear los tramos de tubería. Para ello ejecutamos el comando redes, dibujar tramo. Creamos dos tramos de tubería, uno para la polilínea superior y otro para la inferior. El comando nos solicitará los nodos. Le indicaremos los mismos de derecha a izquierda. En el tramo superior, una vez designados los nodos, nos aparecerá el siguiente diálogo, la siguiente ventana que podemos ver, donde validaremos según los datos que aparecen en la misma. Igualmente procedemos con el tramo inferior. El resultado final lo podemos ver a continuación. De la misma forma, vamos a proceder con la red de pluviales. En este caso, vamos a crear los tramos que se definen de norte a sur y cuyas polilíneas se encuentran en color azul. Definiremos dos tramos de tubería, resignando los nodos de norte a sur y con el mismo comando que en el paso anterior, con el comando de dibujar tramos. Aceptamos los valores que nos propone por defecto y el resultado final lo podemos ver a continuación. Para finalizar, vamos a listar los nodos que se encuentran en la red de pluviales. Observamos como en el listado nos aparece toda la información asociada a cada uno de los nodos. También, en este caso, vamos a listar todos los tramos que se encuentran en la red de saneamiento. Podemos visualizar en el listado las características de las dos redes que se encuentran en esta red, así como todos los nodos que la componen. En el siguiente vídeo abordaremos todo lo relacionado con el dibujo y el análisis de la red de tubería. Espero que os haya gustado y os sea útil en vuestros futuros proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!